Ser Android Developer es una de las mejores profesiones del mundo y ahora probablemente uno de los mejores momentos de la historia para darle caña. En este vídeo te voy a contar los conceptos que debes dominar para ser un profesional al que le lluevan las ofertas mejor remuneradas. Ide, comenzamos con el entorno de desarrollo, donde sin duda Android Studio es el rey. Lenguaje de programación, aunque probablemente estaría bien que supieras algo de Java, sin ningún lugar a dudas lo que debes de dominar es Kotlin. Control de versiones, aquí lo que debes de dominar es Git. Independientemente de la plataforma que utilices, GitHub, GitLab, lo que sea, lo que tienes que controlar son los distintos comandos y las distintas estrategias que se utilizan en control de versiones usando Git. UI, a día de hoy lo que tienes que controlar es Jetpack Compose. No nos olvidemos que aún queda mucho código de UI hecho en XML y está bien que tengas que saber también de XML, pero céntrate en dominar Jetpack Compose. Persistencia de datos. Room es la biblioteca estándar para la gestión de bases de datos ligeras para que los usuarios tengan una experiencia más fluida. Por supuesto, seguir dominando bibliotecas como Share Preferences o ahora Data Store es muy, muy relevante. Consumo de datos. Retrofit sigue siendo nuestro estándar para consumo de APIs. Herramientas. Entre las herramientas esenciales, Google Play Services y Google Maps siguen siendo pilares. Crashlytics, Remote Config y el resto de bibliotecas de Firebase son clave y en cuanto a imágenes, Glide, Coil, son excelentes opciones. Arquitectura. A nivel de patrones de presentación, MVVM sigue siendo el estándar y MVI es una solución que nos va a venir muy bien. Aunque seguir dominando lo que es MVP también nos puede ayudar y por supuesto, a más nivel de arquitectura, Clean Architecture sigue siendo el estándar. Inyección de dependencias. Dagger sigue siendo el rey y más cuando ya soporta KSP, por supuesto, combinado con Hilt. Testing. Para test unitarios te recomiendo que domines JUnit, Mokey y Cluen. Son esenciales. Para test de UI te recomiendo Espresso y para screenshot testing, Shot y Paparashi. CICD. Una de las soluciones que más te recomiendo que domines es GitHub Actions, aunque lo que más te recomiendo es que controles de CICD en general, que entiendas cómo se crean los sistemas de integración continua y entrega continua. QA y Quality Assurance. Para la distribución de betas y pruebas, te recomiendo que utilices Firebase App Distribution. Publicación, por supuestísimo, Google Play Console. Y como extras, por supuestísimo, explora y empieza a dominar Kotlin Multiplatform. Herramientas como Coin, como Cator, están empezando a marcar tendencia porque cada vez está ganando más y más terreno Kotlin Multiplatform. Y esto es una fantástica noticia para los Android Developers.